yo me imagino de qué se trata esta cajita porque estuve hace dos semanas investigando en este sitio web y creo que llegó 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 cómo está mis queridos amigos de youtube gracias por estar aquí en el canal de vuelta por ver mis vídeos y sobre todo suscribirse recuerden suscribirse debajo de este vídeo donde se suscribe clic suscribe y si le gustó el vídeo recuerden darle un like señores señoras y señores hombres del hogar mujeres este es un producto que quizás ustedes quisieran tener en sus casas esta es una compañía que yo estuve estuve viendo a través de facebook ustedes saben que facebook es un chismoso y hay veces que uno está buscando en internet y facebook te recomienda las cosas y yo lo vi me interesó creí que era una buena herramienta para tener en la casa y es algo que x vamos a estar mirando a ver y si les voy a decir si lo recomiendo o no lo recomiendo pero lo vi me gustó el precio que tenía bien económico vamos a ver vamos a ver vamos a ver de qué se trata esto vamos a abrir la cajita tengo que buscarme una cuchilla vamos a abrir por acá abrir por aquí abrir por acá papelitos papelitos diamantes 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 ah ya yo sé porque hay un diamante ahí y aquí está el producto señores bueno y ustedes sabían por qué yo lo puse ahí en el en el título del vídeo pero sí señores posiblemente ustedes lo hayan visto muchas veces en internet en facebook en la televisión anunciándolo y yo dije por qué no por qué no vamos a comprar este producto y probarlo esta compañía a mí no me lo mandó de gratis no 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 esto se llama un lizard cam esta cámara que va a ser muy útil tenerla en el hogar por si ustedes quieren ver qué hay detrás de una pared o si se les cae algo en el caño o si se les cae algo por el toilet o se les cae algo en el lavamanos en el fregadero y ustedes quieren saber si está ahí ese anillo por eso es que me ponían un anillo por aquí y un anillo ay se me cayó el anillo entonces bueno este con esta cámara supuestamente podemos ver aquí ustedes pueden ver en la cámara de acá vamos a bajarla un poquitico para que la puedan puedan ver bien la cajita aquí está el nombre el lizard cam y aquí está una foto es un monitor que tiene una cámara tiene un cable y en la punta del cable tiene una cámara que ustedes van a poder poner meter por todos los tragantes y ver si hay en lo que están buscando lo pueden encontrar aquí pueden ver dice para buscar debajo de los refrigeradores para buscar en los lugares donde están los cables de corriente para ver si hay tupiciones en los aire acondicionado por aquí nos trae más para ver en bañaderas tupidas para ver en los carros para ver en en los desagües de calor en fin muchísimas muchísimas bueno aquí lo hice para inspeccionar los pipes es decir las tuberías los toilet los los lavamanos los aires conductos de aire los aires conductos de aire la parte de ingeniería donde está la corriente detrás de las paredes en los en los aplicaciones en los gabinetes en las chimeneas en los gutters en los tanques sépticos y donde usted quiera poner esa cámara a ver que hay detrás así que vamos a hacer el unboxing vamos a hacer un unboxing de este producto por aquí y aquí y aquí está déjame cerrar esto y ponerlo por aquí como como es de costumbre ahí está y bueno señores aquí aquí está este es la cámara chuchu miren qué cable más flexible miren qué flexibilidad tiene esto y qué largo es vamos a ver qué distancia tiene aproximadamente 48 pulgadas ok 48 pulgadas vamos a decir 48 pulgadas 120 centímetros bastante bastante largo bastante largo cómo funciona bueno es muy pero muy sencillo aquí se colocan estas cuatro baterías doble a que ya yo las puse de antemano ok cerramos la tapita y le damos la vuelta encendemos y ahí está ya funcionando la camarita ustedes pueden ver que la cámara tiene unas luces ld para donde quiera que entre pues me pueda pueda ver no puede haber iluminación donde lo van a poner ahí está mi boca y ahí ustedes lo pueden ver señores que es fácil que es fácil vamos a ver bueno ahí está el monitor y ustedes pueden ver que la calidad no es mala no es mala la calidad que tiene realmente esta camarita me vieron la boca bueno ahí tienen ahí tienen mi estudio miren mi cámara ahí están ustedes chismoseando con esta camarita de aquí en mi estudio y bueno la idea señores es ponerla en todos esos lugares donde le dije y como ustedes pueden ver tiene esa lucecita no deja ponerla por acá esa lucecita que con ld el y de él y que nos va a ayudar cuando estamos por ejemplo buscando en lugares como él el fregadero o en lugares bien oscuros donde vamos a poner esta donde queremos poner esta cámara detrás de la pared a ver si hay algún bicho o bicho no bicho no bicho no aquí ustedes pueden ver la camarita cómo funciona ahí la tengo dentro de una gaveta bien oscura y ustedes pueden ver que se ve todo con mucha claridad tiene una buena iluminación y tiene también una buena imagen realmente tiene buena buena imagen por acá tengo unos cables de micrófonos ahí está el mío la antena conexiones estos son productos que tengo yo dentro de una gaveta oscura y ahí ustedes pueden ver cómo funciona bueno señores si funciona funciona es protegida por el agua así que la pueden sumergir en si la pueden poner por ejemplo en el zinc en el fregadero o en una lavadora en una secadora lugares donde hay agua en una bañadera ustedes pueden ver que esta cámara se puede sumergir y no va a dañar la camarita utiliza cuatro baterías doble a y tiene un valor en amazon la encontré por 65 dólares me parece que fue ese precio si 65 dólares no creo que sea mucho para un producto como este es bien sencillo ustedes van a ver si ustedes van a una tienda de como un tipo por ejemplo que son productos sofisticados para trabajar en construcción se van a encontrar este tipo de equipos por unos precios bastante bastante altos pero si usted lo quiere para tenerlo en el hogar para hacer cosas sencillas pues les va les va a servir les va a servir aquí la tienen por 70 dólares pueden conseguir el lisa cam como algo sencillo no para trabajar en construcciones ni en cosas grandes donde necesitan mucha especificación o una mejor calidad pues no pero para tenerla en el hogar para buscar cosas perdidas detrás de las paredes dentro de la bañadera tus visiones que tengas en el lavadero o en el fregadero pues sí ahí sí la recomiendo por 70 dólares tenerla en el garaje de la casa para cualquier emergencia así que bueno señores aquí está se las recomiendo apagar la camarita aquí están señores se las se las recomiendo se las recomiendo lo recomiendo así que bueno aquí la tienen este ha sido mi pequeño videito en el día de hoy ya lo saben si les gustó el vídeo y les sirvió algún tipo de ayuda información me va a ayudar muchísimo con youtube recuerden que venimos la próxima semana vengo la próxima semana con los vídeos de la dieta de quito que me ha hecho perder en solamente tres semanas me ha hecho perder ya 20 libras así así de sencillo no se pasa hambre no es nada que tienen que comprar absolutamente no vengo aquí a ofrecer ningún producto ni a decirles nada simplemente digo a decirles sí pero no vengo a vender ningún producto no vengo a ofrecer a comprar absolutamente nada es sencillamente una información qué cosa es ketosis y cómo ustedes pueden poner su cuerpo a trabajar en ketosis y bajar de peso comiendo sin ningún tipo de problemas ya en tres semanas he perdido 20 libras venimos la próxima semana hablando sobre ketosis la dieta de quito así que bueno señores este ha sido el videito en el día de hoy si les gustó si les dio algún tipo de información ya tú sabes ya ustedes saben por favor dedito hacia arriba y suscríbase al canal que venimos con muchísimas más cosas que les quiero recomendar muchos productos y muchas cosas que lugares que les quiero recomendar yo soy davison esto es lo recomiendo nos vemos en el próximo capítulo en el próximo vídeo se les quiere se les estima bye bye